En el marco de la instalación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, el gobernador Carlos Alberto Botero López puso a consideración tres proyectos de ordenanza que son necesarios para el avance del plan de desarrollo. Bueno, la verdad es que estamos mirando unas modificaciones al plan que presentamos en la Asamblea Departamental debido a la situación financiera del departamento. Por un lado, la deuda tan alta que se ha ido ajustando y que tenemos que ajustar también unas metas que tenemos dentro de algunos sectores. Y por otro lado, obviamente, el tema de regalías, pues se han conseguido unos recursos muy importantes que obviamente pueden ampliar un poco más las metas en proyectos como Crioso, Embroco y Ahorro. El tema del plan de escenal de educación y el plan de escenal de salud también que tenemos en cuenta para hacer esas modificaciones. Los mismos comprenden las modificaciones a los estatutos del Instituto Financiero para el Desarrollo, Infider, ordenanza que fue aprobada la semana pasada durante las sesiones, una autorización al gobernador para contratar en préstitos y otorgar garantías, y la modificación de una ordenanza por la cual se hacen unas modificaciones al Plan Departamental de Desarrollo Rizaralda Unida, incluyente y con resultados.